Continuamos nuevamente revisando las campañas de video que se pueden manejar en Google, así que no te lo puedes perder, acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 483. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender, y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto?, y que a través de que le apasiona, que le invierte mucho tiempo, mucho dinero, muchas alianzas estratégicas, planificación, ejecución, en fin, muchísimas cosas, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días, de lunes a viernes, con contenido de calidad. Y hoy que estamos un miércoles más, ¿no es cierto?, miércoles, y que ya saben, hablamos segmento de emprendimiento, estamos miércoles 28, no, 29 de julio del 2020. Pues hoy vamos a revisar haciendo un segundo episodio de los, ¿no se recuerdan el miércoles anterior habíamos hablado de las campañas, de cómo hacer campañas de video en Google Ads? Esto es súper bueno porque cuando identificas y haces una buena analítica de tu mercado y ves que hay una buena demanda, hay gente buscando tus productos, hacer este tipo de campañas para llegar a aquellas personas que ya sabes que están buscando tu producto con buenas campañas de video, que incluso les voy a dejar en las notas del programa, del episodio que vimos el día del miércoles anterior. Hoy vamos a hablar de una especificación muy puntual que son los videos MAMPERS. Pero claro, no sin antes, ya saben, invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman.com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar cursos online y dentro de ellos pues está también el que les quiero ofrecer el día de hoy, es justamente validar ideas de negocio. Porque siempre antes de arrancar, de invertirle dinero, plata, hay que validar. Es importante validar el negocio, ver que si hay demanda, hay el mercado, el mercado está en auge, en declive, qué cantidad de mercado hay. Porque pues con esto podremos ver, y esto va muy de la mano con hacer un análisis de tu umbral de la rentabilidad, es decir, el número mínimo de unidades de productos o de servicios que debes vender para poder ser sostenible. Así que echarle un vistazo a esto junto con más de 18 cursos, puedes acceder a todo el detalle que está ahí, ¿no es cierto? Dentro de la plataforma. Y bueno, que me salté, que quería dedicar el podcast, si ven que he cambiado para todas aquellas personas que me siguen por YouTube, por el formato de video, ¿no es cierto? Estoy ahora en otro lugar de mi casa, pues no estoy en la oficina, o sea, en mi estudio, sino que estoy en la sala, y quiero dedicar el podcast a todos aquellos amantes de las fogatas, a aquellas personas que les gusta pues compartir. Es un sitio muy bonito, a mí me encanta muchísimo porque aparte se puede compartir con la familia, por ejemplo, mi hijo, mi esposo, bueno, todos los varones, porque les encanta estar metidos en esto de la leña, de prender, de armar, es bonito, ¿no? Y se genera un ambiente muy familiar alrededor de la fogata. Pues ahora acá, desde Quito, Ecuador, donde se transmite este podcast, estamos con mucho frío y viene súper bien una buena fogata. Y qué más que poder transmitir desde aquí, desde todas las personas que me escuchan, al lado y acompañados de una fogata. Pues bueno, como les decía, la semana anterior, ya entrando al tema que nos compete, la semana anterior habíamos hablado sobre las diferentes campañas de video que se puede encontrar en Google Ads, ¿no es cierto? O que las puedes crear en Google Ads. Y dentro de ellas habían cinco tipos, hoy vamos a hablar de uno en especial, que me parece muy interesante, que la podemos ejecutar incluso. Pero, ¿cuáles son esos cinco videos así de forma muy rápida? Pues aquellos anuncios in-stream, es decir, que se pueden omitir, in-stream que no se pueden omitir, que son aquellos que están dentro de YouTube, ¿sí? Los out-stream son aquellos que se, son aquellos videos cortitos que están dentro de los socios de Google, es decir, aquellos, todos los sitios web que permiten manejar Google Ads, Google Adsense, y que reciben publicidad. Y ahí también puede la gente ver. Lo mismo vienen, muy parecido, los anuncios por video discovery, que también se muestran solo en YouTube, y que tienen ciertos formatos. Aquí lo interesante es que tienen diferentes formatos de tiempo. Unos son más cortos, otros son más largos. Y, como les decía, también para finalizar, los bumpers publicitarios, que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, esta información está sacada justamente de Google, que es desde el soporte de Google, para poder entender en qué funciona y cuándo deberías o no aplicar ciertas campañas. En todo caso, en la campaña de video basado en bumpers publicitarios, de aquí un poco voy a leer lo que dice aquí, ¿qué son? Los bumpers publicitarios son videos cortos, que le permiten llegar, dice, a más clientes y aumentar el conocimiento de su marca a través de mensajes breves y fáciles de recordar. Entonces, varias puntualizaciones aquí, ¿no es cierto? Videos muy cortitos para llegar, para dar ese conocimiento de tu marca con mensajes fáciles y cortos, ¿no es cierto? Y estos se pueden crear dentro de Google Ads, que es una de las plataformas para justamente mantener publicidad en Google, mediante el tipo de campaña video, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo funcionan? Pues estos, imagínense que son tan cortos, que son de 6 segundos o menos, los espectadores no pueden omitir su anuncio, es otra característica. Y la reproducción de su bumper publicitario, esto hay que tomar en cuenta, no va a aumentar el número de visitas o el recuento de visitas de tu video en YouTube. O sea, no es porque pagues este video va a salir con millones de visualizaciones, ¿no? Esta es una de las características. Otra cosa que es súper importante, el bumper se utiliza con ofertas CPM. ¿Qué es esto? Que es el costo por cada mil impresiones. Y esto también de alguna manera ayuda a controlar a aquellas personas, empresas, agencias que quieran lanzar sus promociones por aquí o darse a conocer a través del pago por CPM, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que este video se imprime mil veces, ahí es cuando comienzas a pagar. ¿Qué otra cosa podríamos mencionar aquí? Que, pues, bueno, ¿cómo podríamos hacer para comenzar? Pues, tienes que irte a Google Ads, ¿no es cierto? Y ahí dentro de crear una nueva campaña, tienes que seleccionar obviamente un objetivo, el alcance de la marca, seleccionar que sea una, como habíamos dicho al inicio, una campaña tipo video para que ahí y dentro del video escojas el tipo de bumper publicitario. ¿Ingresas el nombre de la campaña? Pues, por ejemplo, estamos hablando de, somos un restaurante y queremos darnos a conocer o somos una nueva panadería que estamos instalando y vamos a sacar tres tipos de servicios. Pues, ahí podríamos escoger, bueno, la idea es un branding de marca, de la marca que va a salir en este sector, ¿no es cierto? Entonces, ahí habría que identificar el nombre de la campaña y el objetivo, ¿no es cierto? Establecer también un presupuesto, es decir, yo tengo de tanto, no se puede gastar más de esto. Y también elegir, este, las redes, los lugares que se desea orientar, el idioma de los clientes. Es aquí un poco segmentar a dónde quiero que se vea la publicidad, ¿no es cierto? Y, este, más informaciones en configuraciones avanzadas. Ojo, atención que esto, este, se lo puede hacer muy lean, tú lo puedes hacer, pero si necesitas apoyo, sí que es recomendable que pidas el soporte de un experto que te ayude en el tema, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa más tenemos? Que, claro, ya tienes que introducir el vídeo, poner la URL en YouTube de dónde está este vídeo. Y, como decía, que no dure más de seis segundos, puede durar hasta menos. Y, el formato del anuncio es de vídeo y seleccionar, como decía, el tipo de bumper publicitario. Hay que ingresar esta URL y de ahí, pues, que se genere automáticamente este banner complementario del vídeo, que es recomendado también subir una imagen que vaya acompañado con ese vídeo. Y, pues, así, así de sencillo podríamos armar. Claro que, bueno, tiene sus complicaciones de que, de pronto, generes un buen vídeo. Imagínate que en seis segundos puedes contar una historia. Necesitas también, si quieres empezar muy lean, pues, a revisar qué tipo de vídeos podrías encapsular ahí. O pedir el apoyo de alguien que te genere un buen vídeo. Porque recordar que sería el primer impacto. Esos seis segundos es lo que estás llegando. Ya saben que podemos segmentar, ya vimos, por idioma, por alcance, en dónde van a estar las personas, qué tipo de audiencia quiero que revisen y vamos a impactar a estas personas. Así que, no estaría mal que te puedas invertir en alguien que te apoye para lanzar ese vídeo de seis segundos sumamente profesional. Porque sería justamente la primera impresión que tendría tu marca de poder llegar y tener esa buena perspectiva en tu cliente. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. En Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes, en el formato de vídeo. Ya saben, para las personas que me quieran ver y también ver la chimenea que tengo atrás, pues, les invito a que también se suscriban al canal de YouTube y le activen las campanitas. Y gracias por suscribirse también a los cursos dentro de katiamab.com slash academia, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast sobre una entrevista realmente que va a estar sensacional. Esta entrevista realmente es sobre los webinars. ¿Quieren enfocar los webinars como una estrategia digital? Pues, no se lo pueden perder. Hablamos con el experto con más de 18 años, me parecía, en el tema de hacer webinars. Así que veremos herramientas, un montón de cosas. No se lo pueden perder. Ustedes les quieren mucho que tengan un excelente, excelente viernes. Un fuerte abrazo y bendiciones. Chau, chau. Chau.